Y en un ratito nos trasladamos a la Asamblea Nacional, importante información a esta hora. Saludamos a la audiencia venezolana de televisión quienes nos sintonizan a esta hora. Nosotros establecemos el presente contacto desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo Venezolano donde a esta hora se realizan los actos solemne por la conmemoración de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia Venezolana. Vemos en las pantallas como el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami realiza la retirada del Acta de la Independencia Venezolana acompañado también del general en jefe Vladimir Padrino López. Él es vicepresidente sectorial de la soberanía política y ministro del Poder Popular para la Defensa. Además están acompañados por Susani González, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Estos actos protocolares se realizan cada año para conmemorar, como ya lo decía, la independencia venezolana. Estos actos iniciaron desde bien temprano en el Panteón Nacional con la izada de la bandera nacional por parte del ministro Néstor Luis Reverol. Y hoy a esta hora continúa este acto solemne. Ya escuchábamos las notas del himno nacional. En estos momentos el vicepresidente ejecutivo continúa sacando el acta de la independencia venezolana. Recordemos que fue firmada a partir del 5 de julio de 1811 y constituye además la fecha del nacimiento de la Venezuela independiente siendo la primera colonia de América que logra emanciparse de la corona española. Vemos entonces al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami acercarse hacia el podio acompañado además del general en jefe Vladimir Padrino López. Recordemos que las provincias de Barinas, Barcelona... Recordemos que las provincias de Barinas, Barcelona, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo se unieron a la causa de Caracas para desconocer cualquier figura monárquica en este caso de la corona española. Como ya lo mencionaba Venezuela fue la primera. Bueno, para mí es un gran honor que me hayan pedido ser orador de orden en este acto del 5 de julio y en el salón elíptico. Esto me recuerda la vez ya lejana que yo presenté mi discurso de incorporación a la Academia de la Historia sobre un tema que estaba relacionado precisamente con esta fecha que es la historia de la República Venezolana. No tengo vocativo, no me puedo dirigir a todos y todas por su nombre pero dénse por eludidos porque yo creo que lo más importante es el nexo de afecto, de cariño y de admiración que tengo por todos ustedes sobre todo los que son revolucionarios como hemos sido nosotros. El 5 de julio es una fecha patria sumamente importante importante porque fue la fecha que marca el fin de la dominación colonial española sobre Venezuela y el inicio de Venezuela como República Independiente. Es también muy importante señalar que fue a partir de entonces cuando el libertador Simón Bolívar que era un joven un joven mantuano caraqueño comienza a hacer carrera política en Venezuela. Simón Bolívar fue como un heraldo de lo que sería hoy la Venezuela cívico-militar porque él era un civil que también se formó como militar en las milicias criollas y actuó siempre como tal como soldado como civil fue un gran conductor de batallas y de ejércitos pero al mismo tiempo un gran jurista un hombre que se preocupó particularmente por la suerte de los más desheredados los esclavos los campesinos y como digo eso prefigura lo que sería posteriormente el papel de la Fuerza Armada y el papel de la República cívico-militar en la visibilización de la población venezolana que es mayoritaria pero que hasta el año 99 había estado prácticamente ignorada. esta fecha es muy importante porque si el 5 de julio de 1811 estábamos enfrentados a un imperio el imperio español estábamos enfrentados a la lucha imperial contra la naciente de Venezuela para volverla a reducir al papel de colonia al triste papel de colonia hoy 5 de julio de 2017 estamos enfrentados a un problema similar pero como decía uno de mis maestros el doctor Acosta Sáinez Bolívar era un hombre de las dificultades un hombre que se veía aprender de sus errores y se veía aprender de sus derrotas y yo creo que el pueblo venezolano que es el hijo de Simón Bolívar también ha sabido aprender de sus de sus derrotas y ha sabido aprender de sus experiencias yo creo que una de las cosas más importantes que hay que recordar en esta fecha que como digo estamos enfrentando una amenaza imperial sumamente seria del imperio militarmente más poderoso del mundo aunque ya no no tanto económico porque China es hoy día así lo digan que no la primera potencia económica del mundo pero una de las cosas que la revolución bolivariana ha hecho por transformar la sociedad venezolana es crear una serie de redes transversales de movimientos sociales de todo tipo comunas consejos comunales y sobre todo la creación de poderes popular que es un nuevo poder que tendrá que ser potenciado por la asamblea nacional constituyente yo creo que Simón Bolívar se bajó de su de su pedestal donde estaba como estatua de bronce y se puso a caminar con el comandante Chávez para abrir la senda de la revolución bolivariana y ahora ambos acompañan al presidente Maduro que va a abrir la senda hacia una nueva fase de la revolución yo sé que mucha gente conoce la propuesta de la asamblea nacional constituyente pero es bueno también recordar lo siguiente la revolución bolivariana no fue un hecho eventual que ocurrió como dicen de repente y tal en Venezuela hay un proceso insurgente que viene de hace 500 años y que se acelera en el siglo XIX donde vemos no solamente este rebeliones étnicas por ejemplo una rebelión de negros a partir de 1830 que luchaban contra la república de los blancos la cual fue aplastada inmisericordemente pero también tenemos la revolución zamorana mucha gente hasta ahora no asociaba a Zamora con la revolución bolivariana y es que quizás el germen de esta revolución está en Zamora aunque Zamora fue asesinado por la por la oligarquía venezolana y no pudo completar su obra sin embargo hay algo que quedó en la mente de los venezolanos que es el sentido de la igualdad y el sentido de la necesidad de la revolución social que es lo que el presidente Chávez recoge cuando es electo presidente y la transforma en un proyecto extraordinario que es el que estamos viviendo ahora ahora este proyecto que el presidente Chávez desarrolla en los años de vida en la revolución no pudo por supuesto estar incluido en la constitución del de los 29 todavía estaba en una época muy temprana la revolución bolivariana pero todo lo que se ha hecho a partir de entonces y hasta ahora es el germen no solamente de una nueva sociedad es el germen de un estado nuevo que es el estado bolivariano socialista ahora una de las cosas centrales de para que esta fase de la revolución siga adelante y se se expanda son las comunas mucha gente crea que las comunas son solamente este construcciones sociales unidades sociales que tienen que ver con la agricultura con la cría etcétera no las comunas representan fundamentalmente un nuevo tipo de sociedad que es solidaria que es protagónica y en la cual la característica fundamental es la existencia de la propiedad social de los medios de producción y la la creación de unas zonas hegemónicas socialistas que sean contraria a la al capital fíjense que la unión de las comunas los consejos comunales y todo el plan de misiones sociales que caracterizan el desarrollo de la revolución bolivariana tienen en sí una una importancia extraordinaria que debe ser recogida analizada y transformada en propuestas que se incluyan en la en la nueva constitución bolivariana porque de aquí en adelante va a comenzar una fase muy muy difícil muy seria de mucha lucha por tratar de imponer definitivamente la sociedad socialista bolivariana esta sociedad socialista bolivariana es algo originario es algo original cuando estamos hablando del socialismo hay muchas experiencias anteriores en Europa en América pero esta experiencia venezolana es una experiencia sui generis y es sui generis porque si nos podemos ver la historia de Venezuela y las investigaciones que se han hecho sobre la sociedad venezolana las comunas no son un elemento extraño son un elemento que ya preexistía la sociedad venezolana desde hace muchos siglos la vida comunal caracterizó la sociedad venezolana por más de 15 mil años y eso nunca se perdió a pesar de que la historia burguesa trató de borrar esa huella imperecedera hace poco me tocó a mi ser jurado de una tesis de doctorado sobre genética en el IBIS tesis muy importante porque es una tesis que hace un estudio del ADN mitocondrial de la sociedad venezolana del norte de Venezuela y los resultados que he obtenido son verdaderamente extraordinarios porque nos indica que el 80% del ADN mitocondrial de los venezolanos y venezolanas es de origen indígena un 10 15% un 10 a 15 por ciento negro y un porcentaje un porcentaje muy reducido es blanco pero eso a la vez tiene otra importancia extraordinaria y es que la historia burguesa siempre ha sostenido que las sociedades indígenas fueron destruidas con la conquista y la colonia que desaparecieron pero la evidencia científica que nos aporta el estudio del ADN mitocondrial nos refleja algo totalmente diferente primero que todo el ADN mitocondrial se transmite únicamente por la vía femenina o sea no puede ser por la vía paterna lo cual quiere decir como se planteaba en esta tesis doctoral que la población femenina indígena venezolana nunca abandonó sus tierras ancestrales es decir que los componentes étnicos y genéticos de esta población son fundamentalmente indígenas porque a diferencia como decía del planteamiento de la historia burguesa la población venezolana primero era mayoritariamente indígena y nunca abandonó sus lugares de vivienda hasta el presente fíjense que hace unos años y perdón esta digresión en una de mis investigaciones en el estado Lara sitio que ustedes conocen muy bien Canapa y el Tintorero que son eran aldeas en aquel momento de tejedores de cobija de lana la investigación que hicimos en el año 61 nos indicó que eso era un antiguo resguardo indígena y que por otra parte la propiedad de los medios de producción era social ellos lo decían de una manera muy normal y muy como si fuera algo poco trascendente de que allí todo era colectivo la tierra los animales los instrumentos de producción y estábamos a 30 kilómetros de Barquisimeto y nadie se había dado cuenta de eso de esa manera nosotros mi esposa y yo que hemos dedicado 50 años de nuestra vida a recorrer e investigar la sociedad venezolana habíamos encontrado de que este fenómeno se repetía de manera recurrente en todo el país es decir nosotros estamos habíamos ignorado algo muy importante de nuestra historia como era el origen étnico de la población venezolana posteriormente cuando cuando se produce el auge petrolero que hay grandes movimientos de población campesinos de la zona urbana Caracas fue uno de los sitios donde esa población se asentó y fíjense que es bien importante es a partir de entonces cuando la la cultura barrial la formación de los barrios caraqueños nace precisamente en la década de los años 30 y esa gente que migra Caracas sobre todo hacia el oeste caraqueño esa gente que migra que eran campesinos lo que hacen es rehacer su vida en condiciones que más o menos recordaban su vida anterior y los barrios no solamente conservan las características de vida comunal solidaria colectiva de las zonas campesinas sino que empiezan a crear una cultura barrial que es eso es decir hay una identidad territorial hay una identidad cultural e incluso una identidad histórica con el territorio de manera tal estamos tratando y esto lo digo para quienes van a ser constituyentes estamos tratando con una una característica social venezolana que es intrínseca e históricamente propia de esta sociedad de manera tal que si nosotros pensamos como todos lo esperamos que esta nueva constitución o esta constitución recargada como dicen que se va a hacer a partir de de agosto próximo va a significar una ruptura importante en la historia de Venezuela y en nacimiento de una sociedad socialista verdaderamente revolucionaria tiene que empezar por transformar las bases sociales de nuestra sociedad es decir crear una una sociedad con caracterizada por nuevas relaciones sociales tanto de producción como de relaciones sociales este interpersonas en la comunidad porque es sobre esta esta base de transformación de las relaciones sociales donde se montan las revoluciones la economía es un es un proceso social no es un proceso que se diferencia de la de la de la sociedad es parte de ella misma y la economía actúa a través de la gente no actúa a través de la estadística ni de la matemática actúa a través de la gente el elemento fundamental que debemos entonces transformar es la sociedad venezolana y hacer de la comuna un elemento central de la nueva sociedad venezolana bueno una de las cosas que también es muy importante ya para cerrar es el cambio que es necesario hacer en la actual división territorial y política de Venezuela para muchos de ustedes es conocido que esta división territorial del país en estados territorios y distritos y municipios es una una construcción territorial que se que toma toma cuerpo en 1840 como propuesta de la burguesía comercial que tomó la la cuarta república en sus inicios y que fue llevada o fue cartografiada por en 1840 y que prácticamente ha seguido ha subsistido con el fundamento territorial de la sociedad venezolana pero no hay también que olvidar que la división en estados refleja fundamentalmente la distribución del poder de la sociedad venezolana desde ese entonces cada cada uno de esos estados era digamos reflejaba el poder de las oligarquías locales que habían sido reconocidas oficialmente en ese mapa pero que cada uno de ellas por supuesto tenía una vida casi autónoma hasta hasta el siglo XX y es por eso que se da se acepta la distribución federal de la del territorio de la república pero esa distribución esa arquitectura de poder de la cuarta república ya no nos sirve para para la la nueva república y la nueva sociedad que vamos a construir con la nueva constituyente una de las cosas que nosotros hemos visualizado en nuestro diálogo con los comuneros y comuneras es que la tendencia de las comunas no es a crearse comunidades aisladas sino ahí creando proyectos territoriales que van englobando no solamente comunas agrícolas sino también comunas y proyectos socioproductivos que tienen que ver con la producción de bienes y servicios por ejemplo en el caso por ejemplo de del occidente de Venezuela vemos como hay proyectos comunales que engloban más de un estado como en el caso de portuguesa este Trujillo Varinas y Cogedes es decir lo que uno de estos proyectos a estos a estas comunas es un proyecto común que es totalmente diferente a la separación política tradicional otro caso muy importante por ejemplo es el caso de las comunas del corredor de Catia de la carretera vieja de Catia la Mar luego el de el de Guatire y La Vega donde las comunas están construyendo proyectos comunales que sobrepasan los límites estatales de manera tal que eso va por su propio peso a determinar una nueva división territorial y quiero decir para finalizar que esto no es nada nada nuevo en la constitución actual de la república bolivariana de Venezuela hay un artículo creo que es el artículo 16 si mal no recuerdo que permite que se formen nuevas 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 regiones siempre y cuando los integrantes de esa región convoquen a un referendo y se pueden crear no solamente regiones sino hasta nuevos estados la constitución bolivariana lo permite yo creo que estamos en presencia en el umbral de un salto histórico extraordinario como decía el presidente Maduro un desencadenante histórico de grandes proporciones fíjense que el imperio y la derecha lo saben el recrudecimiento de la violencia y el terrorismo que hemos observado en estos últimos meses es producto precisamente del desespero que siente esa derecha por ver que estamos llegando al punto de quiebre con la sociedad antigua y particularmente con una 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 característica muy importante que es la de los CLAP los ¿por qué? porque los CLAP van a romper con los monopolios y elogopolio de la de la derecha comercial que es lo que nos ha mantenido prácticamente maniatados durante décadas para como como para ahora imponernos un sometimiento a base de la guerra económica la desaparición de los bienes de consumo la obligarnos prácticamente a transformar nuestra dieta lo cual me parece muy bien el paso pero que es producto precisamente de esta de esta acción este de la 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 yo voy a terminar citando las palabras de una de una muy amiga nuestra una insigne economista la doctora pascolina curcio y lo digo porque esto que ella escribe en su último libro sobre la mano visible de mercado es lo que nosotros tenemos que recordar a los constituyentes que van a asumir su su misión en el mes de agosto dice y cito no es suficiente superar el modelo rentista mediante la diversificación de la producción y el aumento de las exportaciones la estrategia que debe ser transversal a la superación del modelo rentista es la producción por parte de muchas manos con propiedad social de los medios de producción que complementen los modos privados y mixtos muchas gracias continuamos en el salón eléctrico del palacio federal legislativo palabras del orador de hoy Mario Zanoja quien destacaba el espíritu de lucha independentista del pueblo venezolano manifestaba que las redes transversales de los movimientos de organización popular como poder deben ser potenciados con la asamblea nacional constituyente vicepresidente ejecutivo de la república querido hermano camarada general en jefe Vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa querido hermano camarada almirante en jefe remigio ceballos comandante estratégico operacional y a través de ellos saludamos a toda nuestra digna y gloriosa fuerza armada nacional bolivariana día de la patria y día de la fuerza armada nacional bolivariana vicepresidentes de gobierno ministros ministras pueblo que nos acompaña esta mañana de hoy en este salón sagrado salón elíptico que guarda esta acta la proclamación de nuestra independencia un día como hoy 206 años la patria asumió este gran compromiso el de la independencia pero no fue suficiente la proclamación luego transcurrieron 10 años casi de guerras una década asignada de muchas guerras de muchas batallas que nos condujo a Carabobo en 1821 hasta echar el último realista invasor de estas tierras pudiésemos decir que el tiempo se detuvo 200 años después estamos aún en la misma causa independentista aún no hemos terminado de romper amarras definitivas con el imperio yanqui no es el imperio español ahora y nuevas fuerzas oscuras contra revolucionarias contra patrias se abalanzan sobre nuestro pueblo y pretenden de nuevo hacer una colonia a esta tierra liberada por nuestros mártires por eso el comandante Hugo Chávez no lo olvidemos jamás no fue cosa fortuita haber colocado como el primer objetivo histórico de nuestro proceso revolucionario la independencia la independencia porque de ahí se desencadenan los demás derechos del pueblo no fue una cosa de orden metodológico haber puesto como primer objetivo histórico del plan de la patria la independencia y la independencia integral en el campo político económico social militar por eso es que la causa de Bolívar nuestra causa la de los patriotas la de las patriotas aún tiene una cita con la historia y decía el profesor el 30 de julio estamos a la puerta de un umbral virtuoso porque el 30 de julio vamos a decidir soberanamente la conformación de nuestra nueva asamblea nacional constituyente que abrirá los pasos definitivos para sellar la independencia de este siglo 21 por eso es que estamos viviendo tiempos tiempos sagrados la década virtuosa 1816 profesor hasta 1826 el congreso anfitriónico fueron las décadas más más hermosas más de mayor luz de la patria de aquellos hombres de aquellos gigantes que hoy recogemos sus banderas y 200 años que han sido marcados por movimientos independentistas emancipadores pero también la mano oscura del puñal de la traición estamos estamos precisamente en las instalaciones de un poder del estado que ha sido secuestrado por aquella por la misma oligarquía que traicionó a Bolívar y que traicionó su causa el hecho de venir hoy al salón elíptico también es para reivindicar a nuestros mártires y a reivindicar nuestra historia viva contra aquellos que pretenden de nuevo entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo nos ha tocado a nosotros hermanos hermanas queridos hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana querido pueblo venezolano nos ha tocado a nosotros a nuestra generación de nuevo abrazar la bandera de Bolívar de nuevo decirle al mundo que aquí estamos sus hijos y sus hijas que aquí está un presidente digno como el presidente Nicolás Maduro que jamás se rendirá y jamás permitirá que Venezuela sea colonia de ninguna potencia extranjera digo esto porque estamos en tiempos de parto estamos en un tiempo de parto no solamente basta proclamar nuestra independencia sino que también la tenemos que forjar en la batalla en las calles también tenemos que desplegar nuestras fuerzas nuestros poderes creadores eso que el profesor nos decía que está que está en el ADN nuestro mitocondrial el 80% no sabíamos de esa investigación el 80% del ADN de la población nortecostera es de origen indígena sobre todo de las mujeres tenemos una tradición histórica congénita de lucha antiimperialista y yo diría hoy día tenemos el 100% de nuestra sangre de la sangre del pueblo que ha derramado en estas calles por nuestro destino y por nuestro futuro es 100% sangre bolivariana sangre patriota sangre profundamente chavista por eso es que tenemos un gran compromiso con la historia queridos hermanos hermanas trabajadores trabajadoras indígenas fuerza hermana nacional bolivariana son tiempos de batalla estamos conmemorando un año más de nuestra independencia pero la tarea no ha concluido Dios mediante pueblo mediante este proceso venidero constituyente sea el proceso que selle definitivamente la independencia y que nos encuentre en el 2021 conmemorando el bicentenario de la batalla de Carabobo libres e independientes definitivamente así que desde este recinto convocamos a todas las fuerzas de la patria a todo el pueblo venezolano sobre todo a los que nunca jamás han traicionado a Bolívar ni a su causa a los más humildes a los descamisados a los excluidos por el modelo capitalista y por esta clase política apátrida por eso queremos invitar al pueblo de a pie que venga hoy a este salón a tomar juramento de nuevo y asumir esta proclama como una proclama como una proclama para conducir en los tiempos futuros nuestro país hacia una gran victoria es la hora de los pueblos compatriotas es la hora de nosotros y de nosotras es la hora de los bolivarianos es la hora de los revolucionarios de las revolucionarias aplausos 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 y como le hemos dicho todo proceso nos permite ir decantando y forjando una fuerza verdadera de vanguardia los que se vayan quedando en el camino por traiciones ambiciones y por proyectos personales que se queden por cada traidora o por cada traidor vendrán miles y millones de revolucionarios y revolucionarias alzar la bandera de Bolívar y de Chávez para seguir empujando esta causa gran tarea gran tarea Dios quiera hermanos compatriotas que en el 2021 estemos aquí estemos en Carabobo estemos en toda la patria queridos hermanos hermanas general en jefe almirante en jefe Dios quiera que ese año 2021 podamos desde estos recintos o desde cualquier rincón de Venezuela decir misión cumplida Bolívar misión cumplida Chávez es aquí la patria libre soberana de pie independiente muchas gracias a todos y a todas vamos ahora a seguir nuestra conmemoración por todo lo alto con nuestra digna y gloriosa fuerza armada nacional bolivariana leales patriotas un año más de unión cívico-militar un año más para seguir forjando luchando y batallando y concretando los objetivos históricos que Bolívar y que nuestro comandante Hugo Chávez nos legaron así que feliz día a toda Venezuela a la fuerza armada nacional bolivariana y a todos los patriotas y las patriotas de estas horas y de estos tiempos de lucha independencia y patria socialista hasta la victoria siempre viva Bolívar que viva Chávez que viva la patria muchas gracias escuchamos palabras de Tarek el Aysami vicepresidente de la república destacando la lucha que tiene el pueblo venezolano por su independencia a 200 años de la firma de esta acta que contiene de actas del supremo congreso de 1811 con motivo de celebrarse el 26º aniversario de la firma del acta de independencia día de la fuerza armada nacional bolivariana y día de fiesta nacional por su amable atención y asistencia muchas gracias muy buenos días así concluye este acto protocolar para la lectura de la firma del acta de la independencia recordemos que fue redactada por Juan Germán Rocio y Fernando Isnardi el 5 de julio de 1811 a esta hora hace su partida el vicepresidente ejecutivo de la república Tarek el Aysami con los demás gabinetes del ministerio un acto bastante completo recordemos que desde la mañana de hoy se están realizando estos protocolos desde el panteón nacional y culminarán con el acostumbrado desfile cívico-militar desde los próceres donde estará formando parte el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros esta es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella devolvemos el contacto a los estudios adelante